Muy buenas a todos magetes, soy Mian y esto es TNT Run, del servidor de Hypixel Que os dejaré en la descripción por si a alguno de vosotros le interesa entrar o no lo ha probado Yo, si os digo la verdad, es la primera vez que entro a jugar aquí No he jugado nunca a TNT Run, vale, me voy a estrenar aquí, eh Soy virgen, en TNT Run soy virgen, así que es mi primera vez Espero que me traten con amor y con cariño Cinco segundos empieza esto, vamos a ver Cada mapa es diferente, eso sí que lo sé ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Maldita sea, están corriendo delante de mi cara Vale, 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 no, 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 será Maldita, se ha cruzado delante mío Y como por donde vas pasando se van destrozando los bloques, ¿veis? Vale, no se ha visto, no se ha visto, no sé por qué Ah, ah, vale, ahí lo habéis visto, uff, que bien es Seguramente tendré que hacer un par de partidas y algún corte porque Eh, es bastante fácil morir aquí Y más cuando eres un novato como yo Pero se trata de pasar un rato agradable, eh, y majo Y divertirnos un rato Este hombre quiere tirarme Maldito sea Ah, 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 ah Ah, me he caído, me he caído Joder Por Dios Vale, vale, vale Esta gente es muy pro En estas cosas hay gente siempre muy pro Pero muy pro No, 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 que me caigo, que me caigo Vale, vale, vale Estamos controlando el tema, estamos controlando el tema Parece que no, pero sí Vosotros diréis, uff, pero no Sí, sí, yo digo que sí, está controlado Está controladísimo esto Vamos, el compañero ese me quiero alejar porque no quiero ni que me tire No quiero ni que me toque Que paro de correr ahí y me voy a caer Vale, lo tenemos bien esto, eh Pinta bien Vamos por aquí por el borde Vale, vale Me cruzo Uff, madre mía Es que temerario, soy un temerario No, 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 me caigo de no Vale He caído Es que casualmente Justo el único huecos que había He tenido que caer Vale, así lo veis un poco mejor Como es esto Ahora mismo soy un fantasma ¿Veis? Soy un fantasmilla A ver si se me ve de cara ¿Por qué no se me ve de cara? Ah, sí, sí, estoy de cara Lo que pasa es que no me veo Bien, pues esto es Son varias plantas Y por donde vas pasando Pues el suelo se va cayendo Eh... Imagino que todos lo conoceréis No os estoy descubriendo nada nuevo Pero... Bueno Es lo que hay Vamos a ver Esto así Ahí, perfecto Así que nada Eh... Os voy a meter un corte Y voy a meterme en otra Porque, como os digo Eso es muy rapidillo Sobre todo si eres malote Como yo Pero... Me lo paso súper bien Así que nada Volvemos ahora mismo Y ya hemos vuelto ¿Veis que rápido es esto? Pim, pam, pim, pam Me corto aquí Venga, empieza Ah, ah, ah Oye, oye ¿La gente se está tomando pociones? ¿O qué pasa aquí? Vale, este es otro mapa Como veis Es un mapa totalmente diferente Conforme... Ep, ep, ep Que estoy con el F1 puesto ¿Sabes? Oh, no, no, no ¿Qué he hecho? He hecho un doble salto O algo, ¿no? No sé ni cómo lo he hecho Pero bueno A lo mejor Han sido Casualidades de la vida No sé ni cómo estoy Oh, me cruzo ahí Oh, no, no, no Maldita sea Vale, 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 vale No pasa nada, no pasa nada Tenemos que... A ver Esto ya... Este gameplay Desde el primer momento Que empecé a grabarlo Era sabiendo que Iba a morir en todas Pero... Pero... ¿Y lo bien que nos lo pasamos? ¿Eh? Eso es lo que tiene que contar Por Dios Lo demás es secundario Vamos a ver Vamos a ver Ese hombre se ha querido cruzar ahí Me ha querido tirar Pero... Lo he llevado clarito Lo he llevado clarito Vale, vale Vamos por aquí Oye, hay un poco de lag en este server Y no es cosa mía Porque... Eh... ¡Oh! ¡Oh! Dos plantas seguidas Por Dios bendito No, 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 no Que se me cruza, que se me cruza Vale, ese se ha caído ¡Ja, ja, ja! Venga, nos vemos abajo Ah, no Que esta es la última planta Por lo que he visto Se ve el suelo oscuro debajo Sí, es la última planta Bueno, pues... Vamos a intentar hacer lo que se pueda Vale, vale Esta gente me quiere tirar Quiero ahí No pasa nada Aprovecho para deciros que Mañana es el Ingame Experience Muy bien, me mato No pasa nada Estupendo Que divertido y hermoso es todo Eh... Mañana es el Ingame Experience En el cual voy a... O sea, miento Hoy ha empezado Hoy es día 2 Ha empezado hoy el Ingame Eh... Ha empezado por la tarde No ha empezado por la mañana Y mañana estará ya todo el día Mañana voy a asistir yo al Ingame Eh... Os tengo preparados un videoblog Tenía una cámara Una videocámara preparada Pero... Oye, mira Mientras hablo Voy a ir saliendo Y voy a volver a entrar Así vamos adelantando tema Y aquí ni corte ni hostias Bueno, a lo mejor sí Pero de momento os voy hablando Vamos a ver Tenía preparada una cámara Pero tengo un problema Y es que el cable de datos No lo encuentro por ninguna parte Para pasar el vídeo al ordenador Por lo tanto No sé si voy a poder grabar Con esa cámara Eh... Seguramente tendré Acabaré grabando con el móvil Sí que el móvil Tiene una calidad Eh... Graba 1080 Pero el audio Pues puede que sea un poquito más lamentable Ya que allí habrá mucho ruido Y no sé cómo va a quedar ¿Vale? Eso va a ser Vamos a tomárnoslo Como un... Un videoblog un poco más casero Pero bueno Eh... Vamos No soy vlogger Tenéis que entenderlo Entonces no tengo Medios en cuanto a cámaras A videocámaras Muy buenos Así que nada Yo lo haré lo mejor posible Espero pues enseñaros un poquito De qué va todo el in-game Y... Pasarlo súper bien Eh... Seguramente Voy a intentar dejar un gameplay Grabado para mañana Eh... Lo subiré Y mañana lo publicaré Para que mañana también tengáis vídeo Porque mañana evidentemente Estaré todo el día en el in-game Y no voy a poder subir nada Volveré por la tarde Eh... Con el AVE Hacia Barcelona Y llegaré pues Bastante tarde a casa Así que No podré grabar nada mañana Pero intentaré dejaros algo Grabado Y lo publicaré mañana ¿De acuerdo? Así que nada chicos Ah por cierto Qué banner más precioso Que me he currado ¿Eh? ¿Habéis visto el nuevo banner? Madre mía Qué... Preciosidad Qué preciosidad Vale Corremos Eh... Ah... Este va a ser el último que hago Esa quería tirarme Esa mujer quería tirarme Que yo lo sé Bueno, mujer, niña, chica Llámalo X Vamos a ir por aquí Por el borde Cada uno a su rollo Lo suyo sería ir saltando ¿No? ¿O qué? Ese hombre me quiere tirar Ese hombre me quiere tirar Ah, ah Ah, ah Vale No hace falta que me tiren Porque ya me caigo yo solo No pasa nada Vamos a continuar Espero durar un poquito más en esta La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Ah, 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 ah Me cruzo por aquí Me cruzo por aquí Voy por el centro Quiebro, Mike Eeeh Ese hombre me quería hacer un quiebro ahí, eh Nada, no pasa nada Aquí está Mian Aquí está Mian Por favor Esto Cuando Lo ves en vídeos Dices Bueno, tampoco debe ser tan complicado No, no, la hostia Pruébalo, ¿sabes? La cosa se complica bastante Ah Ah Vale, vale No, no, no Vale Tenía que caer Era obvio Que era obvio que caería ahí Ya estaba jugando con la vida Demasiado peligro Demasiado peligro acumulado Pues nada, eso Espero mañana encontrarme con algunos de vosotros En el in-game Y con algunos youtubers Que si puedo Pues saldrán en el videoblog Eeeh Pase Steve Ahí Peligroso, eh Y Y nada Tengo muchas ganas de asistir Va a ser el primer gran evento al que voy Así que Bueno Esperemos que salga bien Yo creo que sí Yo creo que sí Además Me traeré de allí Me cago en todo Me cago en todo Así, así, así Ah no, en fantasma Así en fantasma Me cago en todo Saldrá bastante guay Quedará bastante chulo El videoblog La verdad es que no sé cómo quedará Porque como os digo Tendré que grabar con el móvil Pero Yo creo que Bueno Estará bastante bien en general Y si la calidad pues No es tan buena como la habitual Espero que me disculpéis Y no os importe mucho El contenido Intentaré que sí Que sea Correcto Bueno Y divertido Así que nada Aquí lo dejamos Mi primer partida del TNT Run Espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis que podéis suscribiros al canal Comentad y compartid Un saludete a todos Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta pronto Chao Chao No worries No troubles Erase your mind If it's bad Keep smiling Keep writing Live for each moment So just live for the moment And say No kä ¡Suscríbete al canal!